Esta se llama la cumbia Ronnie Vela, suena y dice... Bailando cumbia se amanece, con una negra Ronnie Vela, que se levante la pollera, para llevarla donde quiera. Bailando cumbia se amanece, con una negra Ronnie Vela, que se levante la pollera, con una negra Ronnie Vela, para llevarla donde quiera. Cumbia! Zop! ¡Hoy nomás, hoy nomás, hoy nomás! ¡Sabor! ¡Zop! ¡Rico, rico! Mami! Mit, mit! Y en la unión americana, a Alexandria, a los hermanos de la Loya, gracias por la invitación. Y sigue el sabor, sigue el sabor, dice. Ay, bailando cumbia se amanece, bailando cumbia se amanece, con una negra ronivela, con una negra ronivela, que se levante la pollera, que se levante la pollera, para llevarla donde quiera, para llevarla donde quiera. Con una negra ronivela, con una negra ronivela, que se levante la pollera, que se levante la pollera. Con una negra ronivela, con una negra ronivela, para llevarla donde quiera, para llevarla donde quiera. Que nos sigamos bailando. No más, no más, no más ese sabor en esa noche. Seguimos con más música para todos ustedes, saludando por supuesto a toda la gente bonita que se dejó venir, allá a los novios, a todos los familiares. Vamos a bailar cumbia, cumbia, ¿para qué? Para que esta noche sea especial, esta noche mágica. Aquí, el zapote abajo, orice, plan Hidalgo. Vámonos con otra temita, algo que se tiene preparado, eso se llama... Grabado en Guanajuato, filmado de aquel lado, en la laguna de Guanajuato, se dice... La cumbia y sabor... Punta... La cumbia y sabor... Abuelita, soy tu nieto, y yo llegué... La cumbia y sabor, para todos ustedes, y dice... La cumbia así se baila, la cumbia así se goza... La cumbia así se baila, la cumbia así se goza... Oh, 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 oh Dice Weba Sop, 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 sop La boca se se va a dar La boca se se goza La boca se se va a dar La boca se se goza Oh, oh, oh Suena mi tambor Oh, oh, oh Suena la cordón Oh, oh, oh Suena el llamador Oh, oh, oh Y él es Pablito En el timbal El que toca bonito El rey del timbal El de Guatín, la brisa, Tlán Hidalgo Dame más timbal Dame más timbal Dame más timbal Dame más timbal Suena el bebé tambor Suena el bebé tambor Suena el bebé tambor Suena el bebé tambor Tambor, tambor, tambor Tambor, tambor Un San Juanito ecuatoriano Hermano Sánchez Hermano Sánchez Ok, vámonos con más sabor En esta noche Seguimos con más cumbia Con cumbia Rica, rica Para bailar No importa la lluvia Ya se vino el aguacero Vamos a seguir con este temita Algo Algo de lo nuevo De lo Bailador Algo Del folclor Sudamericano Hoy hecho cumbia En esta noche Aquí en este mismo lugar Zapote abajo San Felipe Oris, Tlán Hidalgo ¿Cómo se llama Francisco Sánchez? Preséntala El amor El amor Que viva el amor ¿Dónde está la gente enamorada? Para las chicas Que traen minifaldas Hay muchas chiquitas hermosas Que andan con esa minifalda Allá por la Mónica La hermosa Mónica Que anda con todo Anda con pantalón Ay, qué barbaridad Y sí Sí que la reconoce ¿Verdad? Ja, ja Chiquita Hermosa Hay varias hermosas Bonitas por allá A las de minifalda Levanten la mano Se llama El amor de mi nena Dice Y es el sabor El amor de mi nena Por todos ustedes Señoras y señores Dice Sácalo a bailar Para todas las chiquillas Dice Hay viene mi nena Qué linda está Qué linda está Con su minifalda Qué linda está Qué linda está Hay viene mi nena Qué linda está Qué linda está Con su minifalda Qué linda está Qué linda está Seña muy bien sabe Que mucho no quiero Y a pesar de esto Yo vivo cerca Ahí viene mi nena Qué linda está, qué linda está Con su mini falda Qué linda está, qué linda está Ahí viene mi nena Qué linda está, qué linda está Con su mini falda Qué linda está, qué linda está Sigue el sabor, sigue el sabor El amor de mi nena Vamos a gozarla y a disfrutar, señoras y señores Y el saludo para los novios Para toda la gente linda Sigue el sabor La gente de mi nena que linda está, que linda está Con su mini balda, que linda está, que linda está La gente de mi nena que linda está, que linda está Con su mini balda, que linda está, que linda está Su mamita dice que no me jace Porque ya me ha visto contigo mi nena Ay, viene mi nena que linda está, que linda está Con su mini balda, que linda está, que linda está Ay, viene mi nena que linda está, que linda está Con su mini balda, que linda está, que linda está Y el saludo para mi gente de Zapote Bajo La gente de Las Chacas, Santa Rosa Teclama ¡Come por favor! Allí en Epilena, qué linda está, qué linda está Con su mini guarda, qué linda está, qué linda está Allí en Epilena, qué linda está, qué linda está Con su mini guarda, qué linda está, qué linda está Y seguimos, 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 seguimos con más cumbia En esta noche, en esta noche agradable, noche de lluvia Pero con mucho sabor, con mucha energía, con mucha actitud Para gozar y disfrutar, saludando por supuesto a los novios Para Vicky, para Federico, para todos los familiares Y por supuesto, para Producciones Guadalajara Producciones presente en este gran evento Vámonos con otro temita, algo de cumbia Se llama Francisco Y lejos de ti presentando en Banda Max en el 2017 Vamos a bailar en la voz de Pablito Ánimo Vamos a bailarle sabroso, suena y dice Un, dos Y lejos de ti Para todas las chiquillas ¡Ay, ay, ay, ay! Si se baila y se goza Que vita romántico Señoras y señores ¡Lejos de ti! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Sobre que mi vida no tiene valor Tú decidiste no volver Y la que mi vida no tiene valor Y la que mi vida no tiene valor Para siempre Como te digo Que me encensé a vivir Si cada noche Me muero de recordar Tu ganado Y este adiós Tu cariño No pides en mí No puedo más No pides en mí No pides en mí No pides en mí Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin mí No pides en mí Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin mí Ay, dolor Y usted No pides en mí No pides en mí No pides en mí Ay, cómo duele vivir sin ti Ni más de ti, ni más de ti Ay, cómo duele esta vida sin ti Quiero escuchar Y nunca más Ay, cómo duele esta vida sin ti Tema presentado allá en Bandamax en el año 2016 Y sigue, sigue dándonos de comer todavía Esa gran temita ya de los amigos de los ASKIs Con mucho cariño para todos ustedes Seguimos, seguimos con más música Por supuesto, en esta gran noche En esta noche especial para todos los amigos